Hola que tal amigo, aquí estamos para la página de bailes en Estados Unidos con el maestro, el integrante de Palomo o fundador, verdad? Así es, hola que tal amigo, les habla Homero Palomo, vamos a ser este director del grupo Palomo Quiero agradecer a toda la gente que vino al Palenque y bueno, sigan toda nuestra guira en Estados Unidos en la página de bailes en Estados Unidos, desde Monterrey Nuevo León, su amigo Homero Palomo se lo recomiendo Y para toda la gente que siempre anda preguntando, donde se van a presentar inmediatamente y bueno, a corto plazo y a largo plazo, nos podría comentar un poco lo que es Estados Unidos? Claro que si, bueno tenemos nuestras redes sociales, grupo Palomo oficial, nuestra página de Facebook Instagram igualmente, grupo Palomo oficial y bueno ahí vienen los eventos para que estén muy al pendiente las fechas y claro en la página de bailes en Estados Unidos Muchísimas gracias y de verdad de corazón se le quiere y siempre los éxitos están en los corazones de todos los paisanos Y esperen el nuevo disco de Reto, donde viene No Me Conozco Aún con Lucero Viene también Samo de Camila, viene por ahí Pato, viene Gerón Montero Viene también Los Palominos, Alejandro Sanz, Loco Duelo Un disco de 25 aniversario que ya está por salir Este, en este mes ya empezamos con el tema de No Me Conozco Aún, Reto con Lucero Ah muy bien, o sea viene cargadito, bueno si Dios quiere va a ser todo un éxito Y esperemos que nos visiten bueno aquí en Estados Unidos Y que entren a todos los estados porque pues la gente los está anhelando Y los espera con mucha ansiedad Muchas gracias, muchas gracias a la página de bailes en Estados Unidos Amigo Romero Palomo, nos vemos Muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias